de hablar por teléfono con Erika hace algún momento, en donde creo necesario aclarar este tema. Hace cuatro años le hice una entrevista a Erika en Tour Café, de hecho hace dos también, pero hace cuatro le pregunté si ella era bisexual y ella respondió lo que en ese momento quiso responder, una pregunta en un marco de respeto completo y una pregunta válida, así como cualquiera en una conversación se puede dar. Y lo que hoy pretenden es comparar esa entrevista con comentarios sexistas, machistas y mentiras. Pretenden que un programa que se hizo frente a frente, una conversación que está colgada hace cuatro años en YouTube, hoy la quieren transformar en algo, en una justificación para emitir comentarios difamatorios hacia una mujer. No sean conchugos. Ya basta. No les voy a dedicar un minuto de mi tiempo solamente a Erika, decirte públicamente lo que siempre te digo por teléfono o por mensaje. Te quiero mucho, aquí estamos, aquí vamos a estar siempre. Si nos tocan a una, nos tocan a todas, como tú también lo has hecho en este momento. Y sí, esa publicidad es para una obra de teatro, una obra que de hecho hoy día les vamos a contar de qué se trata. Así que a los que quieran creer las mentiras, créanlas. A los que no, no las crean. Acá los que no tenemos nada que temer, siempre damos la cara. Les mando un beso.